Soy una mujer con discapacidad. No necesariamente tienes que tener un cuerpo bonito, unos ojos bonitos, un cabello hermoso, sino más bien creo que viene desde aquí y desde aquí. Acabar con esa fichita como de la ignorancia, ¿no? No más esta construcción que nos ha presentado como sumisas. Que hago y que niuqui remeta en ella. A nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios 2024 Mis Derechos Me Acompañan. En esta primera ocasión con el tema Mujeres Somos Igualdad. Desde que nacemos, las mujeres nos enfrentamos a la discriminación estructural, la cual se manifiesta en los roles de género que en muchas ocasiones llegan a determinar los espacios públicos y privados que ocupamos. Sin embargo, hay que reconocer que pese a las exclusiones que enfrentamos, las mujeres cada vez estamos más presentes en distintos espacios de acción social y por ello es importante reconocer nuestras aportaciones, luchas y alcances. Les invito a reflexionar y a escuchar las voces que desde las diversas visiones nos dan cuenta de lo que es ser mujer. Hago un llamado a deconstruir las narrativas excluyentes que aún permean nuestra sociedad, ya que es prioridad visibilizar que aunque hemos tenido avances en cuanto a nuestra participación en los espacios que por años nos fueron negados, se vuelve necesario poner sobre la mesa lo que nos hace falta. Hola, enviamos un cordial saludo a todas las personas que visualistan este ciclo de conversatorios 2024 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. Mis derechos me acompañan con el tema que estaremos abordando el día de hoy, Mujeres somos igualdad. Saludo con mucho gusto a nuestras invitadas con quienes estaremos charlando en esta sesión. La encuesta nacional sobre discriminación en México en ADIS 2022 señala que existe una alta prevalencia de prejuicios, de estereotipos y de actitudes de rechazo en contra de ciertas personas al interior de nuestra sociedad, una de ellas las mujeres. Y es que si bien ha habido avances importantes respecto de la participación de las mujeres en espacios públicos, en la toma de decisiones y en trabajos que cotidianamente han sido asignados a los hombres, también siguen persistiendo estereotipos y roles discriminatorios de género que aportan ideas erróneas acerca de lo que las mujeres podemos y debemos de realizar, interponiendo o señalando labores de cuidado y de responsabilidades familiares por encima de oportunidades laborales o educativas, solo por mencionar algunos ejemplos. Al respecto, la ENADIS 2022 señala que cerca de una de cada seis personas encuestadas mayores de 18 años manifiesta que son las mujeres quienes debemos de realizar estas labores de cuidado y de limpieza en el hogar por encima de los hombres. Y es que casi de los 14.3 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar no remunerado entre las personas de 15 a 59 años, el mayor porcentaje son mujeres con un 97.2%. Y no debemos olvidar que justamente estos estereotipos y roles de género se socializan desde edades muy tempranas, justamente por la sociedad patriarcal en la que vivimos y en las que hemos sido educadas. También la ENADIS consultó y encuestó a niños, niñas y adolescentes en este tema y les preguntó acerca de quiénes deben de realizar ciertas actividades al interior del hogar. Y si bien tres de cada cuatro respondieron que tanto hombres como mujeres pueden llevar a cabo estas actividades, un porcentaje importante también señaló que son las mujeres quienes se deben de dedicar a estas actividades para que sean los hombres quienes puedan realizar actividades de trabajo en el espacio público y actividades relacionadas con la gobernanza. Es así como estos estereotipos y prejuicios nos acompañan a nosotras las mujeres en nuestro ciclo de vida y en los diversos entornos en los que nos desenvolvemos, como el espacio público, el educativo, un entorno laboral, en el ámbito deportivo, en la toma de decisiones propias, pero también en cuestiones familiares y, en fin, en cualquier otro espacio y entorno público en el que podamos desarrollarnos. Y de esta manera es como podemos enfrentar una serie de obstáculos y también brechas de desigualdad que no solamente afectan a nuestros derechos, al reconocimiento de estos derechos, sino también al ejercicio en condiciones de igualdad sustantiva y sin discriminación. Al respecto, la Enadis 2022 nos dice que casi una de cuatro mujeres de 18 años o más reportó que se le había negado injustificadamente un derecho, situación que se agudiza en el caso de las mujeres con discapacidad y entre las trabajadoras del hogar indígena. En tanto que la prevalencia de la discriminación reportada por mujeres en el último año previo a la Enadis fue de 24.8% y, al igual que en el caso de la negación de derechos, este porcentaje aumenta considerablemente cuando se adicionan o se añaden otras condiciones de vida o características particulares. Por ejemplo, para las mujeres adscritas indígenas es de 27.9% y para las trabajadoras del hogar remuneradas es de 34.7%. Es por ello que resulta relevante que sigamos abordando desde las instituciones todos los temas relacionados con la discriminación que enfrentamos las mujeres en los diversos entornos y cuáles son las causas de estas barreras culturales, actitudinales, legales, solo por mencionar algunas que enfrentamos de manera cotidiana. De esta manera damos inicio con nuestro conversatorio y presentamos a nuestras invitadas. Tania Roque-Medel es maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y licenciada en Ciencias de la Comunicación. También es doctorante en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de dicha institución. Desde el 2009 se desempeña como profesora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia en su Alma Mater. Actualmente realiza la investigación, la representación de las mujeres afromexicanas en las telenovelas mexicanas, la racialización de su identidad como una manifestación de la violencia mediática. Es parte de la Coordinación Académica del Diplomado en Comunicación y coautora de los libros Voces de las Universitarias para los Nuevos Tiempos y testimonios sobre género y pospandemia, por mencionar algunos. Yaotzanet Tonali Díaz de León Díaz Estudió Psicología en la UNAM. Es jugadora de básquetbol en silla de ruedas. Embajadora de Autoboc México, fábrica de artículos y centros de atención para personas con discapacidad, cuyo objetivo es ayudar a sus integrantes a mantener y recuperar la libertad de movimiento a través de la tecnología, la innovación y el enfoque holístico. Formó parte de la Selección Nacional Mexicana de Básquetbol en Silla de Ruedas. Participó en los Juegos Centroamericanos Guatemala en 2018 y en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019. Itzel Aguilar Mora, comunicadora y activista. Desde hace más de seis años, conduce a La Teorio, programa radiofónico enfocado en temas LGBT+. Forma parte del panel de conductores del programa Inclusión Radical del Once Digital, podcast de voces radicales hablando de temas de diversidad e inclusión, derechos humanos y visibilizar distintas realidades. Co-conduce el podcast El Panoshow de Homosensual.com y el programa El Espacio Imperial de YoMobile. Ha conducido eventos como la Marcha del Orgullo LGBT+, Human Rights Campaign, CNDH, entre otras. Es también consultora de temas de diversidad, inclusión y género y seleccionada dentro de los 41 activistas LGBT en México para la revista Newsweek. Claudia Albertina Ruiz Santis estudió gastronomía en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es la primera mujer indígena que ingresa y cursa esta carrera en dicha institución. Actualmente es considerada una de las mejores 50 chefs del mundo por The World Best 50. Lista elaborada por la empresa William Bread Business Media en Reino Unido, quien además la destaca por ser una mujer que trabaja contra el sexismo y el racismo y por sobresalir en un entorno dominado por hombres. Hace seis años inauguró su restaurante Cocono, Epazote en Sotzil, en San Cristóbal de las Casas, y también un comedor social para personas en desventaja de situación socioeconómica. De nueva cuenta, les agradecemos mucho su asistencia a este conversatorio y pues comenzamos la plática con ustedes. La estructura del conversatorio se dividirá en tres bloques. Los dos primeros van a consistir en la formulación de dos preguntas que se le harán a nuestras invitadas y que podrán contestar en un tiempo de máximo cinco minutos y un tercer bloque con una ronda final para que nos compartan la reflexión de lo conversado hasta el momento. Así que sin más, damos inicio y cedo la palabra a Tania con nuestra primera pregunta que se refiere a qué obstáculos o barreras has enfrentado Tania para el logro de tus metas profesionales. Con mucho gusto te escuchamos. Muchas gracias, querida Paola. Pues bueno, agradecer por supuesto al Consejo la invitación, la posibilidad de estar aquí, pues bueno, a la audiencia, compañeras que están aquí. Y pues bueno, justamente como mujer que me autoadscribo afro-mexicana, ha sido todo un reto el poder desarrollarme y tener el reconocimiento del trabajo que se realiza, en este caso yo desde la academia, soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, desde el año 2009 a la fecha, egresada igual de la misma facultad. Y pues bueno, me he dedicado a desarrollar este trabajo académico en el transcurso, digamos, de mi vida. Y pues por supuesto, o sea, es necesario partir del planteamiento claro de que, pues bueno, México es una sociedad profundamente racista. Como una mujer afrodescendiente, pues bueno, he vivido a lo largo, desde mi pequeña infancia, a lo largo de toda mi vida, pues bueno, discriminación a causa de mi fenómeno, ¿no? Por mi tono de piel, por mis cabellos asortijados, por la tradición y ascendencia de quienes nos reconocemos afrodescendientes. Entonces, esto también permea, obviamente, como todos los sistemas de opresión, permea también en la academia en donde estas estructuras, estos mandatos de la colonialidad, pues bueno, permiten que vayan ascendiendo a los espacios de toma de decisión, pues bueno, compañeras y compañeros, que sin demeritar, por supuesto, sus méritos, valga su carrera, pero pues bueno, ascienden porque están vinculados y asociados a un fenotipo, ¿no? blanco, europeo, tal. Entonces, esta dificultad del reconocimiento de que, en primera instancia, fundamental, que las mujeres, que ese es el primer rasgo de opresión que nos cruza a todas, creo que va a ser un poco el tema, ¿no?, que veremos coincidiendo en estas experiencias de vida, pero en primera instancia como mujeres. Entonces, y en mi caso, ¿no?, lo que Maicela Lagarde plantea como la condición, la situación, la posición, o Kimberly Kesher, ¿no?, que hablaba de la interseccionalidad, pues bueno, como una mujer afro, pues bueno, se va minando el reconocimiento que tenemos. Y esto, pues, entenderlo como sociedad, estamos, digamos, decía yo hace más todo esto, en resarios de la colonialidad, en donde, pues bueno, el Estado mexicano, una vez que se constituye la nación independiente, por supuesto que invisibilizó a las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Este discurso, este mito del mestizaje, que en su momento, claro, era súper necesario construirlo para lograr esta identidad nacional, cumplió su, digamos, tarea histórica, pero que aún así ya después que esta nación estaba constituida, pues bueno, se profundizó en este mito, ¿no?, del mestizaje, en donde supuestamente somos, ¿no?, de esta nación, pues resultado de lo europeo con lo indígena, que incluso allí está tan complicado que de inicio homogenizan, ¿no?, el tema de lo indígena, como si solamente hubiera una identidad indígena, borrando toda la pluriculturalidad que representa, pero aún así en esta ecuación, pues bueno, nos borran a la población afrodescendiente, y entonces hemos vivido invisibilizadas estas poblaciones, y pero por supuesto, somos, hemos sido capaces y hemos recibido la estafeta para, pues bueno, estar construyendo estos procesos de empoderamiento, ¿no?, y en específico las mujeres, pues bueno, en esta construcción colectiva de conocimiento y de exigencia del reconocimiento. Pero bueno, nuestra nación apenas en 2019 nos reconoce constitucionalmente, constitucionalmente, entonces, de esto, ¿no?, toda esta circunstancia y que es un gran logro, por supuesto, el reconocimiento constitucional, pero pues bueno, socialmente aún perviven todos estos prejuicios, estos estigmas que van, pues justamente negando este reconocimiento, pues bueno, a la población afrodescendiente. Y que, decía yo, como mujeres, por supuesto, sufrimos hasta triple discriminación, por ser mujeres, ¿no?, por ser afrodescendientes, y en su gran mayoría, por ser pobres, porque derivado de esta estructura social que pervive de la colonialidad, pues somos las poblaciones que estamos viviendo en condiciones de extrema pobreza, decía, y con eso cierro este comentario inicial, ONU Mujeres ha tenido un reporte recién el año pasado, en donde denuncia que somos precisamente las mujeres afrodescendientes las que tenemos mayor riesgo de morir durante el parto, asociado a estos prejuicios de la colonialidad, en donde se puede pensar, ah, es que son mujeres negras, ¿no?, en este fenotipo, y ellas aguantan más el dolor. Entonces, no se les da medicación y se les niega la atención médica, y entonces, ahí está, ONU Mujeres hace este llamado, ¿no?, incluso al tema de, pues, bueno, tenemos que ir superando estos prejuicios llevados de la colonialidad. Entonces, bueno, hasta aquí dejaría esta primera participación, pues, bueno, gracias por su escucha. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Tania. Resalto esta situación que nos indicas de la invisibilización de los pueblos y comunidades afromexicanas. Su reciente reconocimiento, por llamarlo así, es desde el 2019, pero realmente es hace muy poco tiempo, y lo que ha implicado esta invisibilización al interior de las propias comunidades, pero también respecto de las propias mujeres, y sobre todo esta cuestión de la interseccionalidad, cómo se une la condición de ser mujer, de ser afromexicana, pero también la situación de la pobreza, y que esto las lleva a experimentar mayores situaciones de discriminación. Muchísimas gracias, Tania. Y ahora damos la participación y la voz a Yautzanet con la misma pregunta. ¿Cuáles son las barreras con las que te has enfrentado para el logro de tus metas profesionales? Hola. Hola a todas y todos. Muchas gracias, muchas gracias, Paola, por la invitación y el consejo. Pues, yo voy a primero ir tocando el tema con respecto a Somos Mujeres. Y culturalmente vivimos todavía con un prejuicio social en donde las mujeres, la toma de decisiones, inclusive sus emociones, se invalidan porque somos súper emocionales por el hecho de hormonales. Entonces, enfrentamos día a día esta situación. Como comentabas a un principio, el hecho de que nosotras pertenecemos al hogar, nuestra única función en esta vida es ser madres y esposas. No hay más. No tenemos capacidades, no tenemos derechos. Bien, todo esto es lo que se ha ido luchando a través de los años, cada quien desde su rámito, pero pues vamos a la antártida de él. Sumando a esto de ser mujer, yo soy una mujer con discapacidad. Pertenezco al grupo de personas con discapacidad en México, en donde somos un grupo también invisibilizado, en donde nuestros derechos y nuestra valía dejan de existir porque somos menos valios, perdemos capacidades por una condición física, sensorial, diferentes tipos de discapacidades que existen. Yo en mi caso tengo una discapacidad motriz, no tengo ningún problema yo hacia ello, sin embargo, socialmente, me enfrento día a día a violencia y discriminación por ese hecho. No solo es ser mujer, sino soy una mujer con discapacidad, en donde si yo voy a buscar un empleo, me voy a enfrentar primero a una visión de que utilizo una prótesis, muletas o silla de ruedas y entonces automáticamente todo lo que yo puedo aportar, todas las capacidades que tengo, no existe. Enfrentarme a un sistema educativo, de salud, donde tan solo los espacios no son aptos para mí. Y las personas tienen inclusive a veces por tener una discapacidad física, hablarme como si mi capacidad intelectual no fuera suficiente para los demás, para enfrentarme a una sociedad. Entonces, enfrento todo esto día a día. Además de ser mujer con discapacidad, hago deporte adaptado. Soy partícipe del deporte adaptado, juego básquetbol sobre silla de ruedas y aquí, como en muchas otras ocasiones he platicado, es, pertenezco a la parte del deporte, en todo un pastel, un globo del deporte, el que menos es apoyado, completamente invisibilizado. Y además, nosotros tenemos en cuenta que el deporte es para los hombres, ellos valen, ellos son quienes logran, quien vale la pena completamente atender, ver y apoyar. Y más hablando, estamos en el fútbol varonil, que tiene muchísimo más apoyo, que es prácticamente todo el apoyo, ni siquiera el fútbol femenil. Después vamos a deportes convencionales de personas sin discapacidad, después vamos a deportes adaptados para diferentes discapacidades, individuales y grupales, y después las mujeres. Entonces, pertenezco a este grupo tan reducido que tiene, pueda llegar un apoyo y se logra valorar todos los logros que podemos tener. Entonces, ¿cómo lo enfrento? Enfrento una lucha con mucho orgullo día a día porque soy una mujer con discapacidad que practica deporte adaptado y lucha todos los días por que esta invisibilización se quite y podamos participar como debe de ser en una sociedad que es muy rica por todo el entorno que existe. Muchísimas gracias por tus aportaciones, Yatsanya. Sin duda, el tema de la discapacidad ligado con la condición de ser mujer es mucho mayor por las situaciones de discriminación en las que te puedes enfrentar, sobre todo justamente por este estigma que me parece todavía se adiciona al tema de la discapacidad en esta negación absoluta de derechos, en este desconocimiento e invisibilización de cualquier capacidad y habilidad para tomar decisiones y para tomar tus propias manifestaciones de voluntad y sobre todo lo que implica también dentro de la sociedad la falta de entornos inclusivos y la falta de toma de conciencia de lo que implica la discapacidad y de lo que implica para una mujer con discapacidad. Muchísimas gracias por tu desafortunación. Ahora damos la palabra a Itzel para que nos puedas compartir igualmente cuáles han sido esos retos en los que te has enfrentado en tu desarrollo profesional. Muchas gracias antes que nada a todos, todas y todes que están escuchando, que están viendo, que nos están acompañando además muy agradecida de estar en esta mesa con ustedes que son mujeres inspiradoras y que desde ya se lleva una el corazón lleno y mucho más validoso para salir a caminar juntas a enfrentarnos a esto que que nos han querido detener durante tantos años pero que no nos hemos dejado y que seguimos aquí caminando. Yo me represento, hablo de mí misma con una mujer diversa también y tengo también como esta esta digamos doble escaloncito un poquito más abajo que de alguna manera nos han querido vender toda la vida mientras seas mujer estás un escalón más abajo y después mientras seas mujer en diversa tal vez es indígena tal vez afrodescendiente etcétera y vamos bajando peldaños los cuales tenemos que ir o nos dicen que tendríamos que ir escalando y tener que hacer actos merecedores de los lugares que tenemos que ocupar. Yo me desarrollo desde hace muchos años como locutora de radio comunicadora participado en podcast etcétera ahora estoy también en un canal de televisión pública igual metichando haciendo esto hablando y trayendo mensajes algo que me parece muy valioso porque igual hay muchas mujeres a las que no se les permite ni siquiera abrir una boca en sus casas en sus comunidades en sus espacios ¿no? entonces se vuelve un poco este tema aunque nosotras tenemos el gran privilegio de estar aquí siempre recordar cuántas personas están allá afuera que no tienen esta oportunidad y más que nada no es que ellas no puedan levantar la voz sino el espacio no se los pergunten y yo me he enfrentado de alguna manera no a esto tal cual porque yo no me callo y así hablo fuerte pero sí a enfrentarme de repente en el tema de híjole pero lo que estás diciendo viene desde tu sesgo como mujer ¿no? o estás hablando desde el tema de tu diversidad ¿no? y entonces ya por ahí ya traes como estos prejuicios y en los que ya te comportas y manejas diferente y sobre todo el que no somos mujeres completas las mujeres diversas ¿no? durante mucho tiempo se pensaba o se nos dice y todavía que las mujeres de la diversidad dejamos de ser mujeres porque no estamos cumpliendo ¿no? aparte del tema de los cuidados y el tema de estar y tener limpia una casa que bueno que ni la mía limpio le voy a andar limpiando al varón ¿no? por decir una cosa pero que entonces dejamos de tener esa condición de mujer elaborada que nos han puesto que debemos de ser porque entonces ya nos servimos de ese uso objeto para el varón ¿no? como en este entendido y de repente cuando nos voltean a ver y nos quitan cuando nos quieren quitar esta autonomía de ser mujeres es cuando nos descubrimos que podemos ser mujeres de 40 mil formas que no hay ni siquiera una forma de ser mujer y que es lo que nos define al final como mujeres me atrevería me atrevería también a hablar por las compañeras que no es mi lucha pero que igual se respeta y se validan las mujeres trans por ejemplo ¿no? ¿quiénes somos las mujeres que representamos y que nos hace dignamente ser mujeres? y creo que dentro de todo este este entramado ¿no? si de la diversidad de por ser mujeres de si la condición social si los rasgos indígenas los monotipos etcétera creo que es bien valioso recordarnos y voltearnos a ver que somos personas que nos validamos primero a nosotras mismas que creamos redes impresionantes de apoyo que nos validamos que nos acompañamos y que ni modo aunque suene romántico estamos aquí después de tanto tiempo que no nos dejan o no nos han querido dar estos espacios y tomar los espacios de verdad que resulta bien complicado hablar más fuerte que un varón sin duda evitarse todas estas micro violencias que no hay que decirme micro porque son violencias a fin de cuentas toda esta forma que yo le digo macho explicador ¿no? al mansplaining cuando nos quieren venir a explicar por qué debemos hacer las cosas cómo las debemos de hacer si hablamos en una junta y esas esas prácticas o esos comentarios no son válidos porque hay alguien que ya se le ocurrió primero y generalmente es un varón ¿no? todas las violencias que seguimos sufriendo a nivel salud ¿no? sobre todo también las mujeres diversas la invisibilidad que sufren las mujeres lesbianas por ejemplo en ese caso en el tema de infecciones de transmisión sexual de asistencia a los servicios ginecológicos porque nada más el tema siempre se trata de la reproducción ¿no? y quiero también terminar con un tema que me parece bien importante de que mucho tiempo no se nos permitía tampoco y que ahora estamos tomando mucha fuerza ahí en reconocernos como sujetos sexuales y no como objetos sexuales ¿no? al hablar de nuestros cuerpos de la decisión sobre nuestros cuerpos de crianza de maternidad pero también de sexualidad con quien nos queremos compartir con cuidado con consenso y hacer uso también de ello la educación sexual que es tan importante que hay una barrera inmensa que muchísimas mujeres han sabido rebasar pero que todavía hacen muchísimo trabajo en tener una educación sexual integral para mujeres niñas ¿no? para personas con vulva en este país que de verdad parece que no va a llegar el día pero seguramente que vamos a vamos a salir triunfantes otras veces muchas gracias Itzel por lo que nos compartes desde tu experiencia desde tu propia condición de diversidad como lo manifiestas y yo resalto uno el hecho de que sí efectivamente todas las mujeres tenemos el derecho de poder hacer uso de nuestra voz y de poder manifestar nuestra opinión nuestro sentir nuestra propia voluntad en todo lo que a nosotras nos afecte en nuestros ámbitos familiares personales profesionales pero también una cosa muy importante que señalaste es que no hay una única forma de ser mujer y creo que también parte de lo que culturalmente nos han enseñado es que solamente existe una manera de serlo de expresarlo y creo que es ahí en donde entran en conflicto muchas actitudes o muchas otras formas de pensar y debemos justamente combatir eso que no existe una única forma de ser y de expresarnos como mujer porque justamente eso lleva a lo que señalaron ambas al tema de las violencias y todo lo que enfrentamos por esas formas de expresarnos como mujer y el desconocimiento de nuestros propios derechos muchísimas gracias para cerrar esta primera ronda de preguntas ahora tenemos la palabra a nuestra invitada Claudia para que también nos comparta desde su experiencia cuáles han sido esas barreras que enfrenta en el ámbito de su desarrollo profesional adelante muchas gracias 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 por la invitación gracias por compartir por permitirnos estar aquí y bueno todo lo que dijeron es real y desde mi experiencia por ser mujer indígena joven que es lo que son como los tres obstáculos que a mí me ha puesto en la sociedad primero que nada como este sentir de mucha tristeza y a la vez coraje y rabia en el sentido de ¿por qué siempre he sido como la pregunta ¿no? ¿por qué siempre compararnos? ¿por qué siempre a ver cómo esta palabra de validarnos ¿no? ¿por qué y por qué no simplemente dejarnos ser? en este caso en mi caso por ejemplo en ser originaria de un pueblo indígena en donde hay usos y costumbre y tú lo decías desde un principio ¿no? no hay voz ni voto no como mujer te educan para llevar la casa y te casan a los 13 a los 15 años no decides con quién la familia decide con quién principalmente el papá ¿no? y posterior a ello quien decide por tu vida es el hombre ¿no? tu pareja y te preguntan si quieres no quieres no te preguntan si eso es lo que deseas no simplemente te mandan al ruedo y ahí finaliza tu vida ¿no? si en algún momento tenías como esos sueños como esos deseos como ese gusto por la vida como el de ser alguien diferente dice pues no puedes ¿no? y entonces yo siempre he dicho que la parte cultural y la parte de usos y costumbres en los pueblos originarios no es malo hay muchas cosas que por ejemplo yo que soy procedente de uno de ellos me encanta apabonearlo me encanta ponerlo me encanta presumirlo pero hay otras cosas que digo se tienen que quitar el detajo y una de estas cosas es sobre la mujer ¿por qué precisamente los hombres tienen el derecho de decidir y decidir no solamente en tener una mujer a una esposa sino a varias porque tienen el derecho de decidir cuántos hijos vas a tener ¿no? y entonces a raíz de esto es como esta rebeldía y esta lucha de ser diferente y hoy ha sido como hasta hoy ha sido como este para mí como el regalo en el sentido de de estar llena porque decido por mí lo hago por mí y lo hago de una manera en la que deseo que las otras mujeres también puedan tener esa fuerza de hacer de realizarse en algún momento alguien me dijo que yo no tenía derecho a enseñar que yo no tenía derecho a ni siquiera pensar en un futuro porque mi futuro y mi derecho ya estaba plasmado y hecho por alguien y en este caso es como el hacer cosas diferentes ya lo dijeron ustedes ¿no? cada uno en su territorio en su lucha y en su momento o en su espacio el mío desde la cocina también en algún momento alguien me dijo las mujeres las mujeres son en la cocina de su casa pero no en el ámbito profesional y es como de ¿por qué? ¿no? ¿por qué? ¿por qué la sociedad todavía porque parte alguna parte y grande de la sociedad que todavía piensa y cree que como mujeres no tenemos las capacidades y las habilidades para hacer cosas porque solo cree que nos podemos nada más embarazar y llevar una familia porque cree que justo no tendríamos que llevar la casa y estar para el marido nosotros podemos desarrollarnos tenemos un sinfine de habilidades ya lo dijiste podemos ser mujeres en diferentes ámbitos podemos desarrollarnos en diferentes cosas y creo que esta es una prueba y una muestra de por lo menos en este foro cuatro personas cuatro mujeres que están haciendo diferentes se están desarrollando en diferentes espacios pero seguimos siendo mujeres y tenemos todo el derecho y todas las capacidades y habilidades para hacer cosas extraordinarias Muchísimas gracias Claudia por tu intervención destaco esta cuestión que me parece que ha sido reiterativa en las cuatro el que las mujeres podemos tomar nuestras propias decisiones podemos y debemos tomar nuestras propias decisiones pero sobre todo algo que mencionaste hacer y compartir esta idea y este convencimiento para que también otras mujeres entiendan que lo pueden y lo deben hacer cómo le hacemos y cómo trabajamos para que no sólo cada una de nosotras en lo individual sino también las mujeres de nuestro entorno sea nuestra familia nuestras compañeras de trabajo nuestras amigas cómo les hacemos conscientes y les formamos esa toma de conciencia de que también ellas mismas pueden y deben manifestar sus propias decisiones y ejercer sus propios derechos muchas gracias Claudia pues con esta intervención de Claudia cerramos este primer bloque del conversatorio y damos paso a la segunda pregunta de igual forma como lo mencioné en un inicio la siguiente pregunta será cuál es la importancia de abordar los temas de igualdad de género y tendrán igualmente un tiempo de hasta cinco minutos para su respuesta así que comenzamos de nueva cuenta contigo Tania claro escuchamos y muchas gracias claro claro que sí pues bueno parto por supuesto de la experiencia tan rica que justamente aquí se ha compartido bien decías querida ser estas mujeres poderosas empoderadas y que justamente quiero partir de el reconocimiento que de menos desde mi enunciación como feminista hago ¿no? y este planteamiento de decir reconocemos aquellas quienes nos antecedieron y que tomaron en ese sentido un camino tan difícil una lucha tan difícil que si hoy por hoy a nosotras nos ha resultado tan complejo aquellas mujeres que en definitiva en medio de esta cultura patriarcal era una olimpia de gauche que fue guilletinada por los revolucionarios a una Mary Wollstonecraft peleándose con Juan Jacobo Rousseau en fin aquí en México en 1916 aquellas mujeres que se dieron cita en Yucatán para tener ese primer congreso feminista y exigir igualdad entonces es me parece por supuesto estar caminando sobre estos pasos que nos han dejado estas mujeres gigantes y seguir en este camino para nosotras también dejar una brecha mucho más digamos trabajada caminada para que quienes vienen pues en realidad tengan ya un mayor gozo y disfruto de sus derechos humanos plenos eso bien decías como sujetas plenas de derechos entonces el reconocimiento y decir aquí estamos desde quienes así nos reivindicamos como feministas y que quienes en la audiencia nos escuchen que están justamente pensando en que sí es correcto que las mujeres tengan derecho dejen de sexo y de o son feministas entonces pues ese es etena el reconocimiento del feminismo es una teoría política es un movimiento con una agenda de transformación social una transformación del estado y que pues bueno en ese camino estamos y por ello es precisamente bien decimos a veces ponernos estas gafas violetas porque solamente a través del reconocimiento de que existe una violencia que deriva por nuestra condición por nuestro sexo por ser mujeres y que a partir de ello pues bueno sea a través de milenios de historia ¿no? perpetuado un sistema de opresión contra las mujeres de discriminación de exclusión es que tendremos entonces la posibilidad de poder comprender en conjunto porque digo al final el feminismo construye esta categoría de género como esta categoría relacional en donde hombres y mujeres tienen que hacer algo para que al final de cuentas este sistema de opresión cese y que tengamos condiciones de igualdad plenas igual reconocimiento social y por supuesto reconocimiento en el sentido de que somos sujetas capaces de generar procesos de empoderamiento colectivo colectivo que eso es súper importante también señalar que pues bueno atendemos a una época en la que también el patriarcado como un buen sistema de opresión que es tan hábil pues bueno edulcora estas categorías que construyó el feminismo las vacía de su contenido político y nos las quiere presentar como otro tipo de actividades que en realidad replican la opresión de las mujeres ¿no? el empoderamiento siempre tendrá que ser un proceso colectivo aquellas mujeres hablábamos del sufragismo que en su momento dijeron queremos tener derecho al voto no era solamente yo peleo por mi derecho al voto claro sí de quienes estaban ahí pero que nos legaron a las demás porque siempre siempre será para que sea verdadero empoderamiento proceso colectivo y la respuesta tendrá que ser en primera instancia dice Marcela Lagarde pues bueno la sororidad ¿no? este pacto que tenemos que hacer entre mujeres para justamente poder avanzar de manera conjunta para defendernos o de defender a quienes están en este sistema de opresión y que pues bueno tendremos que seguir tejiendo redes que de aquí bueno ya estoy viendo que vamos a tejer una muy importante y que bueno tener esas redes porque sin duda estoy cierta que lo vamos a lograr hemos tenido muchísimos avances ya hemos logrado paridad de tal a golpe de sentencias a golpe de lucha y aquí vamos a seguir y pues bueno estaremos trabajando para cortar ese tiempo que dice este o mujeres bueno es que quizá para tener igualdad plena tendrá que pasar 300 años no no escuchen no vamos a estar conforme con ello seguimos día con día trabajando desde todos nuestros espacios para que quienes vienen tengan justamente una condición de igualdad no más pero no menos muchísimas gracias Tania me encantaron tus tus palabras tu reflexión lo ligo mucho con lo que nos había dicho hace un momento Claudia con lo que resalté de ella la sororidad tejer esa red para que entre todas vayamos avanzando en ese empoderamiento tomando en cuenta lo que ya ha habido desde años atrás pero no dejarnos solas no dejarnos en el camino seguir avanzando y que si hay alguna de nosotras que por alguna condición por alguna circunstancia se queda atorada ¿cómo le hacemos para que vaya también junto con nosotras atendiendo a nuestras propias diferencias? eso creo que no podemos olvidar atendiendo a nuestras propias diferencias porque justamente hablando de esas diferencias es como logramos esta igualdad sustantiva muchísimas gracias Tania pues ahora seguimos contigo ya Oxanet con este turno que nos compartas desde pues tu visión la importancia de hablar justamente de la igualdad de género bueno muchas gracias justamente como primer parte de tocar la importancia voy a hablar lo que estamos haciendo en este momento estamos conociendo diferentes historias diferentes luchas pero todas bajo un mismo camino y muchas diferencias en común sí entonces ¿qué importancia tiene hablar? vamos conociendo y el conocimiento nos enriquece y no nos enriquece como claro me enriquece a mí muchísimo el conocerlas y poder ahora tener un pedacito de ustedes en mi vida sin embargo también para compartirlo con mi entorno con todas aquellas que están a mi lado y todas aquellas que se van uniendo en el camino porque a final de cuentas esto es lo que nos va haciendo parte hablabas de la conectividad de las redes de las redes de las luchas justamente este es el primer paso hablemos de porque estamos acostumbradas al no puedo y calladita te ves más bonita pero calladitas a veces ni siquiera logramos identificar qué queremos qué sentimos y hacia dónde queremos llegar entonces primero vamos rompiendo todos estos propios estigmas que nos fueron inculcando y que nos permiten llegar cada vez más lejos y a lo mejor yo voy a decir no sé cómo hacerlo aquí no me encuentro Tania, Claudia, Paula hacia dónde me dirijo me siento bloqueado el acercamiento entre nosotras hablemos de esta igualdad hablemos del género y de todas las situaciones y experiencias que vivimos además somos una gran parte en el planeta somos un mundo y somos un mundo de capacidades y conocimientos y además estamos acostumbradas a luchar desde que somos conscientes y desde nuestro primer momento en este mundo estamos luchando y estamos aprendiendo a base de buenos y malos ratos entonces si en esta lucha nos vamos acompañando y vamos entendiendo que no por el hecho de ser mujer yo me voy a pelear contigo que eres mi enemiga sino que colaboramos entre nosotras en conjunto y vamos aprendiendo una de la otra nos va haciendo parte y además rompiendo con todos estos pensamientos machistas patriarcales que estamos inculcadas rompiéndolo desde nosotras que nos cuesta trabajo porque la realidad es que nos cuesta trabajo no es que se esfumó y ya no estoy ya no pasa en esas circunstancias sino que irlo rompiendo y así colaborando con todos aquellos varones o personas diversas que quieren participar en este cambio desde las perspectivas lo podemos ir haciendo pero si nada más nos escondemos y nos callamos y dejamos de expresar y dejamos de ser y olvidamos inclusive qué sentimos y quiénes somos a dónde vamos a ir entonces esta es la importancia hablemos de la importancia que somos nosotras y de verdad no solo lo hablemos hay que creernos sentirlo y vivirlo entonces aquí estamos lucrando la lucha cada día desde un mundo que pertenece a todos nuestros mundos muchísimas gracias Tezanet creo que coinciden son coincidentes sus aportaciones el poder expresar el poder compartir conocimiento el tejer esas redes de acompañamiento ese empoderamiento colectivo entonces me parece que no hay más que decir más que justo eso el ir tejiendo y construyendo juntas cada día muchísimas gracias y les damos ahora la palabra a Itzel para que también nos comparta su opinión acerca de la importancia de hablar justamente de la igualdad de género yo creo que para empezar es tan básico como si nos lo ponen todo el tiempo que tenemos que hablar de igualdad de género es como pues algo está pasando ¿no Ramón? o sea ¿por qué? ¿por qué necesitamos hablar? ¿por qué algo está sucediendo? ¿no? ¿por qué necesitamos seguir poniéndonos como ojo no como personas vulnerables ¿no? el sistema es quien los vulnera ¿no? pero que si volteamos a ver y dicen oye son personas de atención primaria ¿por qué? ¿no? es que siento que es como una cosa hasta de sentido común si vemos que se pide tanto que se exige tanto ¿dónde está ese sentido común? ¿no? ¿por qué no hacer uso de él y salir a las calles a la puerta de tu casa en la oficina no haya como la antacilina haciendo bien como decían pero hacer uso de ello y ayudar ¿no? que sea que sea un tema de que de verdad nos pongamos esas gafas sin ponérnoslas ¿no? a mí algo que me que me resulta entre risa y no ¿no? esa que te da risa porque es verdad son de repente cuando se tiene que llegar al tema de decir ¿y si fuera tu mamá? ¿y si fuera tu hermana? ¿no? sino hablar del tema de la igualdad de género desde entender por qué es necesario que un ser humano tenga absolutamente los mismos derechos claro basados en las necesidades individuales de cada quien no necesite pero vaya que esos derechos humanos sean para absolutamente todos todas y todos ¿no? entonces me parece que es algo desde mi punto de vista tan fácil de entender tan lógico y me resulta absurdo que hay gente afuera que no entienda por qué es necesario validar la vida de una persona su desarrollo laboral su desarrollo profesional que viven en condiciones plenas ¿no? de alguna forma u otra que pueda alcanzar ser libre etcétera de repente todos estos pensamientos que son bien abrumadores que me hacen pensar recién en qué estamos haciendo mal ¿no? ¿qué hemos hecho mal? ahorita que yo aquí voy a tomar clase todas ¿no? ya mañana me inscribo a la facultad de todo de todo lo que comentas ¿no? estos movimientos de dónde venimos ¿no? qué cargas venimos trayendo en el costal y me refiero no como a una carga que pese sino que traemos un costal de dónde ir tomando ¿no? de dónde irnos educando y transformando un poco más y eso me lleva también a pensar con la deuda histórica que tenemos que tenemos que tenemos como sociedad con todas las que han venido trabajando tanto y no les damos ese reconocimiento y también con las que no han tenido el reconocimiento y con las que vienen ¿no? que todos somos todas todos y todos somos agentes de cambio para garantizarle a cualquier persona una vida libre plena llena de derechos y libres de violencia ¿no? entonces creo que es fundamental hablar y recapacitar sobre todas las cosas que el sistema mismo que no es que no todos ya sabemos José Luis pero que el sistema nos está aplicando ¿no? esta esta pata que le falta a la mesa ¿no? y que por ahí está tambaleándose el sistema que vamos a ir empujándolo y tirándonos pero darnos cuenta que algo está pasando mal ¿no? y que podemos entonces nosotras desde nuestro trabajo colectivo aportar para ello y creo que sobre todo muy románticamente pues abonar hacia las futuras generaciones que nadie tenga que batallar más para tener un espacio ¿no? y que es cierto que nos ponen a pelear entre morras ¿no? porque entre mujeres siempre se atacan espérate no es que nos ataquemos ¿no? es que no hay espacios y entonces de repente hay una que parece que se pelea con la otra para ocuparlo pero es la visión que nos dan desde afuera igual también para seguir generando un poco estos enconos y creo que el tema es que nadie vuelva a tener que batallar para ocupar un espacio que a nadie se le valide por decir uy fíjate es licenciada y aparte es mi mujer ¿no? y aparte de todo puede ¿no? sino que existan las condiciones apropiadas para cualquier persona y que se pueda desarrollar que esté el camino más parejo para todos ¿no? en este en esta ilustración voy a decir meme pero ya yo tengo mis años desde antes de esta ilustración que donde vemos una pista de carreras ¿no? y donde el varón corre libremente ¿no? y la mujer viene ahí cubriéndose quitándose cosas de encima ¿no? que pueda cualquier mujer ser libre de ejercer lo que quiera ser igual y si elige la maternidad que amoroso y que bello desde una elección y si elige el cuidado que hermoso y que bello que sea una elección pero creo que esto es lo importante que tengamos la elección ¿no? de hacerlo como cuando hablamos de la elección sobre nuestros cuerpos no es que vayamos a abortar no a poner a abortar al mundo por decir algo sino es que las mujeres tengan esa elección ¿no? que se despenalice cuando hablamos de este tema de derechos para las mujeres diversas por ejemplo y va la visibilización no es que andemos homosexualizando al país ¿no? pero si alguien quiere o tiene esta orientación que pueda tomar esa decisión creo que el tema más importante que es que a nadie le falte un derecho y que nadie tenga que estar pidiendo permiso para ser quien quieras totalmente de acuerdo con lo que señala Citzel me quedo con este ejemplo muy visual del camino parejo para todas las mujeres camino parejo para todas las personas algo tan básico como lo dijiste al inicio a ver si estamos hablando de este tema es porque hay un problema porque algo está pasando pero a lo mejor a veces si es tan evidente que lo tenemos enfrente de nosotras pero a la vez no porque no hablamos porque no generamos conocimiento porque no hacemos y no tejemos esas redes es una cuestión un poco graciosa por decirlo de algún modo pero algo tan sencillo como lograr que todas las mujeres todas las personas tengamos igualdad en derechos en condiciones de libertad y sin violencia lo dijiste muy bien Citzel muchísimas gracias y pues para cerrar este bloque le cedimos la palabra ahora a Claudia para que nos compartas desde tu visión y tu experiencia la importancia de hablar del tema de igualdad de género adelante gracias a ti sí yo creo que de primer momento o el primer punto es entender que somos personas que todos somos personas y que independientemente del sexo independientemente de 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 donde provengas del estatus social eres persona y tienes derecho lastimosamente pues justo ¿no? el patriarcado la sociedad las mentes el poder muchas cosas que y te vienen y se desarrollan pues va siendo que justo lo decías en principio hay escalones ¿no? y estos escalones se hacen más difíciles y obviamente principalmente para nosotras en algún momento yo recuerdo y lastimosamente es así y sin ofender a nadie pero así en estas comparaciones tan ay tan fuertes no encuentro la palabra pero en el sentido de por ejemplo yo que soy del sur hacían estas comparaciones con las del centro y del norte ¿no? en el sentido de ya lo decías el color de piel o sea como todos estos rasgos ¿no? que no y de repente como la la chica ¿no? alta güera delgada de ojos azules entonces era como decía ¿por qué ella tendría que tener más derecho que yo? ¿no? si lo vemos en el ámbito profesional lo que decías hay puestos yo también puedo tener las mismas capacidades las mismas habilidades puedo alcanzar un puesto ejecutivo puedo alcanzar o sea no pasa nada pero lastimosamente la sociedad no lo ve así entonces sí pasa y pasa mucho y por eso justo ¿no? ahora que nosotras como originarias de repente estamos rompiendo ¿no? como estos estigmas estamos rompiendo y estamos de repente nos aparecemos en revistas aparecemos en listas aparecemos la gente se sorprende y dice ¿por qué? ¿no? es como de ¿por qué ella? ¿no? o de repente porque me ha pasado de repente estoy en una revista y son diez mujeres pero la única morenita soy yo y digo ok lo agradezco es para mí es llenador saber que alguien como yo alguien de mi origen y que pueda representar a esta parte esté en esa revista pero a mí me gustaría que hubiesen diez más veinte más que el reconocimiento sea para todas para todos ¿no? en este caso hay muchas mujeres de pueblos originarios que están haciendo muchas cosas y que lastimosamente no se les reconoce entonces la igualdad no solamente hago esas comparaciones de ciudad pueblo porque también en la ciudad ¿no? de repente lo voy a decir así las mujeres de la ciudad de repente la traen contra nosotras y decimos ¿por qué? somos mujeres no entiendo ¿no? entonces creo desde el primer momento es reconocernos como personas y saber que entre mujeres lo que ya estaban de decir podemos apoyarnos podemos ser igualitarias tenemos los mismos derechos igual que una mujer de ciudad que una mujer de pueblo de una comunidad posiblemente a nosotros nos cueste más ¿no? lo que tú decías porque nos callan la voz y a nosotros nos callan de una manera muy tosca y muy fuerte pero independientemente de eso o sea estamos en la batalla y en esta batalla de igualdad me puedo llevar con Itze me puedo llevar con ya me voy a ver contigo me puedo llevar contigo no pasa nada entonces me puedo llevar incluso hasta con una mujer europea me puedo llevar con una mujer africana no pasa nada entonces a lo que voy es eso reconocernos el saber que tenemos la igualdad y los mismos derechos para todas y sobre todo el que también la otra parte de la sociedad que es el hombre entienda que también nosotras podemos estar en los mismos espacios en los mismos puestos en los mismos estos estatus sociales incluso me encantaría que en algún momento saliera por ejemplo en esta parte millonaria ¿no? en las revistas millonarias una mujer indígena y es la primera mujer millonaria de todo el mundo imagínese porque tenemos la capacidad simplemente es y tenemos derecho a realizar nuestros sueños y tenemos los mismos derechos que todos por supuesto por supuesto Claudia justo lo dijiste desde el inicio porque somos personas por el simple hecho de ser personas y lo digo así con esa sencillez y como lo dice la declaración universal de los derechos humanos todas las personas nacemos libres en igualdad y en derechos entonces bueno pues te agradecemos mucho esta esta aportación Claudia con esto cerramos este segundo bloque con esta pregunta que formulamos a nuestras invitadas y damos paso a un tercer y último bloque relacionado con pues que nos compartan una reflexión final de lo que hemos conversado en este espacio así que de nueva cuenta te cedemos la palabra Tania ya por última ocasión y hasta cinco minutos muchísimas gracias perfecto bueno pues de verdad que enriquecedor espacio de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad y pues eso hacer pues bueno de inicio a quienes nos escuchan a quienes nos ven pues ese llamado a tener esta apertura a veces yo sé que pues resulta demoledor y lo veo mucho en el ámbito por ejemplo de la academia ¿no? el estar tocando estos temas no es fácil hablar de violencia que es un tema estructural sistémico en donde dice Luis Abtusa diversas instituciones socializadoras nos han educado a todas y todos estamos socializados en el patriarcado y entonces tenemos que hacer todo un trabajo de vigilancia donde es que estoy replicando eso que me me socializaron eso que me enseñaron porque estas instituciones llámese la escuela en la iglesia el propio estado patriarcal la industria cultural bueno me habla entonces en donde estoy yo siendo dice Claudia bueno yo me puedo llevar con el donde estoy siendo misógina con mi propia compañera de la oficina con mi propia vecina con mi propia hermana con donde donde estoy replicando el patriarcado dice Marcela Lagarde bueno somos mujeres sincréticas porque estamos construyendo ese camino en diversidad de posibilidades rumbo a la igualdad plena pero entonces en ese sincretismo bueno en donde es que todavía está ese caminito sabio patriarcal bueno evidencio reestructuro corrijo y en ese caminito constante ¿no? y saber que pues bueno la voluntad que podamos tener quienes asumimos este compromiso pleno por la igualdad pues bueno de seguir en ese sentido yo creo que es fundamental sensibilizando o bueno porque al final es la la tarea profesional que principal que tengo ¿no? en este tema de la edad como en el ámbito de la educación pues está visto sensibilizando sensibilizando sabemos que el proceso educativo es fundamental en una transformación cultural una transformación de paradigmas es lo que podrá llevarnos sin duda alguna a una transformación de la conducta para poder erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres en donde pues bueno en nuestro país terriblemente yo me acuerdo que hace pues varios años décadas nos asustábamos que necesitábamos analizando estos temas y decíamos caray es que vamos a llegar ya a seis mujeres diarias asesinadas hoy estamos firmando la cifra de doce en donde como sociedad de verdad el llamado sería no podemos seguir siendo pues digamos totalmente ciegas a género ciegas a esta violencia y entonces no sé que que más se requeriría para que la sociedad en su punto salga y diga no más pero es un tema de un compromiso entiendo que es un proceso de largo aliento entiendo que es un proceso de transformación cultural de educación no de etc como hacerla es de sincretismo pero pues bueno es mucho el estar en ese compromiso de vigilancia en ese compromiso de educar no con las niñas con los niños y fue bueno a partir de ahí estar construyendo una nueva sociedad no ya que pues bueno decirlo hay unas trescientos años atrás nada más fíjense la ilustración nos dejó fuera de la ciudadanía ya que aquellos filósofos que redactaron y escribieron que las mujeres no podían ir a la universidad no podrían establecer contratos no podían divorciarse no podían votar no son irracionales porque nos ubicaron en esta esfera de la naturaleza y ellos para sí reservaron el estadio único de la razón de la construcción de la cultura del progreso es decir el hombre como la medida universal el sujeto universal de la modernidad y a nosotras pues en el margen bueno pues no no estamos ya en ese sentido dispuestas a seguir estando en esta digamos espacio de los márgenes seguimos sobre este camino que nos dieron quienes nos antecedieron que en México tanto lo he mencionado sobre los pasos de Marcela Lagarde que nos dio y nos ayudó a construir una ley general de acceso para las mujeres libre de violencia en mujeres tan valiosas como o sea Ine Vega Montiel que están luchando desde la academia para seguir difundiendo desde su seminario de feminismo comunicación como estar justamente generando nuevas mentalidades nuevos paradigmas porque eso son los constructos sociales ideas somos eso ideas y entonces pues bueno no más esta construcción que nos ha presentado como sumisas al este estar en el espacio de la domesticidad bueno en fin la transformación viene o sea viene la estamos construyendo tardará un poco porque bueno es un camino de largo aliento pero me han dicho a veces que soy muy optimista si me gusta ubicarme en ese espectro de que es como decía Manuel Correa en algún momento un autor que habla de la utopía radical no es pero debe ser hecho y estamos trabajando para ello entonces es la utopía radical la igualdad de FEDA muchas gracias muchas gracias a ti Tania pues ahora les damos la palabra a Yovat Sanek para que nos comparta esta reflexión te escuchamos muchas gracias a lo que logro visualizar sentir y vivir a partir de todo este enriquecimiento es hay que continuar continuar en primer lugar siendo quienes somos construyendo destruyendo y cambiando como cambiamos cada día porque eso es lo que somos y estamos totalmente en la construcción primero desde nosotras porque nosotras somos nuestro propio ejemplo y el ejemplo para el resto y tenemos el honor y la capacidad de expresarnos por nosotras por muchos y por muchos entonces sigamos construyéndonos día a día porque justamente vivimos todos estos índices y niveles tipo y diferentes tipos de violencias por ser indígena afrodescendiente diversidad sexual diversidad funcional porque tenemos que vivir este tipo de violencia porque no conocía lo mejor yo de tu tipo de violencia y experiencia que estás viviendo porque no nos abrimos a veces a todas estas oportunidades de empequesimil sigamos a partir de ello construyendo y es capaz y es muy válido de repente tocar pared y no saber hacia dónde ir pero siempre está el camino y además tomar nuestros caminos que nos corresponden me encantó lo que expresaste como en muchas ocasiones la representación eres la única mujer de piel morena ante un entorno en donde estamos acostumbrados que la imagen social que presentamos es personas de test blanca ciertas características y por qué yo no me siento representada ahí porque tan solo la forma en verme es válida la forma del lenguaje estamos ignoradas en el lenguaje y hemos ido tomando los caminos hemos ido tomando las calles los trabajos las escuelas todo sigamos tomándolo tú decides tu forma de hacerlo pero hazlo y si nos vamos a enfrentar a no puedo pero no puedo desde mí misma ok toma tu tiempo porque no puedes porque nos han enseñado a no poder entonces dejemos de no poder y empecemos a decir si puedo voy a encontrar mi camino para poder y si me necesito acompañar y si necesito pedir apoyo lo voy a hacer porque también estamos acostumbradas a que por nosotras sufrimos solas porque no se expresa porque tú no tienes el valor ni el poder para hacer entonces esta es una de las grandes reflexiones que puedo tener es seguir acompañándonos seguir desde nosotras mismas sintiendo y reconociendo lo que sentimos que queremos y a dónde vamos y acompañar todas estas luchas que cada una tenemos y encontrar qué caminos en común podemos ir tomando porque no es fácil no es fácil los tenemos muy sistematizados no nos damos cuenta ni siquiera de la violencia seguimos burlándonos de estos chistes machistas aunque nos podrán incomodar sí verdad no decir no estoy de acuerdo no me gusta no es así porque tenemos miedo de decir no aquí estoy y eso no es como es y no es gracioso y no es que yo no tenga sentido del humor y ahora todo lo tomo como violencia si es violencia y por qué no le voy a poner el nombre que es y por qué no le voy a poner el nombre de que yo quiero ser tomada en cuenta en todos los ámbitos de mi vida y por qué no voy a pues yo misma me voy a negar mi valor o te voy a negar el valor a cualquiera de ustedes o a cualquier persona porque exactamente podemos tener al dicho de que tenemos igualdad de derechos igualdad de oportunidades pero la realidad es que no y debo de dejar que ver que en mi mundo a lo mejor yo tengo oportunidades y entonces ¿cómo es posible que en el tuyo no las tengas? si sí las hay veamos las diferentes realidades en las que vivimos y aprendamos a ver desde el mundo de la otra persona porque mi realidad no es tu realidad entonces vamos a aprender a partir de ello muchísimas gracias muchas 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 gracias y ahora le damos la palabra a Itzel por esta reflexión final yo ahora sí iba a decir lo que dijeron mis compañeras por dos porque no y de verdad porque sí traen o sea porque sí expresan y se comparten muchas cosas que que damos por hecho que ahorita que decías es que estamos invisibilizadas hasta del lenguaje claro y por eso se abre esta parte de ya lenguaje inclusivo y si nos vamos para allá que eso será tema de otro conversatorio pero sí justamente que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta entonces creo que sería bien importante invitarles y invitarme a mí también invitarnos a todos en general hacer esa bonita reflexión de la necesidad de ver con estos ojos de ver con otros lentes y hablar mucho de la interseccionalidad de que es esto que todo nos que algo nos atraviesa en algún momento de la vida y cuando hablamos de estos movimientos o feministas o que si las marchas 8M o que si ya estás exigiendo derechos porque más privilegio o menos privilegio etcétera si darnos cuenta que las violencias en algún momento nos van a atravesar a todes a todas y entonces que nuestro trabajo es acabar con ese con esa con esa pichita como de la ignorancia que había en el maratón disculpenme la edad este y que entonces nadie no era nadie pero avanzaba y avanzaba y avanzaba y que hacía que nos ganaba entonces siento que no nos podemos dejar ganar en esta batalla que no es personal que no es una batalla en contra de nadie sino de este sistema que podemos atacar con educación con mucha compasión y con ternura cuando se habla de esta ternura radical todo puede ser firme pero desde la ternura siempre entonces compartir conocimiento invitar a alguien de esta manera jalar acompañarnos etcétera hasta los que no queramos pues decimos de repente hay que ser macho friendly hay que ser homo LGBT fóbico friendly de alguna manera y apelar un poquito a que la banda no tiene mucha información también y entonces por ahí aventar aventar chispazos de qué es lo que está sucediendo para poder seguir construyendo y me gustaba también que hablaron las dos desde construir ya creo que manoseamos mucho la deconstrucción y que la deconstrucción es un verbo y no sustantivo como decía el Jona por cierto que no se acaba que hay que ir caminando y que nunca vamos a acabarnos de deconstruir pero creo que más más que de construir debemos de seguir construyendo para lo que viene y claro que lo queremos tirar pero entre que lo tiramos también hay que levantar otra otra bonita construcción una pirámide en la que podamos estar todos y no me refiero en el sentido como piramidal que haya escalones muy horizontal en el que podamos estar absolutamente todos todas y todos pero creo que hay que ser eso muy compasivo y darnos cuenta pues de que las realidades están aquí en frente y voltearnos a ver y también hasta compañeras pues no mismas que tenemos esos sesgos y no nos permitimos y que además replicamos todas estas violencias entonces sí creo que pensar en esto en la interseccionalidad que al final que nos une no que nos divide y que al final creo que lo que nos une es el deseo de que nadie viva violencias de que todo el mundo tenga los mismos derechos y que nos sintamos vanidados vanidadas y vanidades por igual muchísimas gracias muchas 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 gracias y cerramos contigo este último bloque Claudia entonces adelante compártenos tu reflexión de todo lo conversado hasta el momento gracias empezaría diciendo hay miedo sí va a haber miedo sí pero también ese miedo nos impulsa nos mueve y yo creo que si he escuchado de repente ¿no? que el miedo hay que hacerlo nuestro aliado en lugar de que nos frene en lugar de que nos diga no en lugar de que nos calle en lugar o sea este miedo sacarlo a la luz y ¿a qué voy? primero en el reconocimiento de una misma ¿no? yo siempre he dicho tienes que saber cuáles son tus capacidades habilidades o sea qué es lo que tienes cuál es tu grandeza cuál es tu fortaleza cuál es tu debilidad y a partir de ahí empezar a trabajar contigo ¿no? reconocerte el reconocerte también es parte de el quererte aceptarte tan y como eres y que no no necesariamente tienes que tener un cuerpo bonito unos ojos bonitos un cabello hermoso sino más bien creo que viene desde aquí y desde aquí y entonces cuando esto hace fusión cuando esto realmente puede florecer todo lo demás no importa entonces no importa si tienes un color más oscuro unos ojos más negros una discapacidad no importa mi mamá siempre me decía estás completa ¿no? y aunque no lo estuviera tienes esto y tienes esto y con eso puedes funcionar ¿no? entonces creo que desde ahí entender y reconocernos pero sobre todo el darnos el valor a nosotras mismas si nosotras si no empezamos con nosotras nadie nos lo va a dar si no empezamos a ver estas grandezas que tenemos nadie nos va a reconocer entonces creo que desde ahí y todo lo que acaban de decir ellas es el complemento ¿no? de todo lo que significa esta igualdad este derecho pero sobre todo el que estamos yo estoy por ejemplo y hablo por mí que yo voy a aplaudir a cualquier mujer y aplaudo a estas tres mujeres a cuatro mujeres que están ahora aquí de todo este trabajo y este pues toda esta labor que se ha hecho ¿no? ya lo decía Tania desde hace muchos años muchas mujeres han entregado su vida incluso para que nosotras podamos estar sentadas aquí compartiendo en este panel para que otras mujeres nos puedan estar escuchando y agradecemos a esas mujeres que dieron la vida por nosotras y ahora nos toca a nosotras ¿no? pero nos toca a nosotras en el sentido de no necesariamente tienes que llegar a dar la vida o llegar a este término de de matarte tú sola por eso está la colectividad por eso está la hermandad por eso está la aceptación por eso está la diversidad y entonces ya lo decía también ella posiblemente no encajes aquí no encajes allá pero hay un hay un espacio en donde puedas encajar ¿no? y por eso vuelvo reconocete hay un miedo sí pero primero reconocete valórate y posterior a ello lánzate en algún momento yo no me podía defender en el sentido de en lo verbal a mí me costaba muchísimo y entonces por eso nació la frase que hable mi trabajo y no mi boca y ahora puedo concluir diciendo habla mi trabajo y también mi boca perfecto muchísimas gracias muchas muchas gracias con esto pues damos por terminada la participación de nuestras invitadas no sin antes agradecerles nuevamente Claudia Tania Yauxanet Itzel por su asistencia a este conversatorio por compartirnos sus experiencias sus vivencias sus testimonios y lo que resaltamos es justamente esto creo que coinciden en justamente el reconocimiento de las mujeres como personas titulares de derechos como personas que debemos de vivir libres de toda violencia pero también coincidentes en que debemos de seguir trabajando en punto con un apoyo colectivo desde la propia solidaridad para combatir las prácticas estructurales de discriminación que siguen vigentes y que como bien lo dijeron me refiero a Titania te tengo muy presente con esto y que seguimos replicando a lo mejor de manera no intencionada pero lo que decías en donde estoy replicando yo la discriminación con mis propias compañeras de trabajo con mi entorno familiar con mis vecinas y que entonces si es necesario ponernos estas gafas para entender la igualdad de género para entender este empoderamiento de las mujeres y compartir el conocimiento bien lo decías tú yo compartir el conocimiento hablar los temas o yo no me acuerdo si lo decías tú y sentar esos clachazos de información porque a veces es necesario empezar a hablar desde cero porque claro no todas las personas van a conocer de las temáticas pero que si dicen un comentario machista misógino decir sabes no está del todo correcto porque me ofendes porque me dañas porque me violentas y decirlo y explicarlo como es a lo mejor si nos causa molestia pero el poder compartir y el poder explicar muchas veces logramos más que con solo mostrarme enojo entonces destaco mucho este apoyo colectivo que debemos de generar la educación porque si lo mencionaron y desde los primeros años de vida como empezamos lo decía yo al principio desde niños niñas y adolescentes en todos los espacios no solamente en el educativo sino también desde casa para ir combatiendo estos prejuicios en esta sociedad machista y patriarcal y de esta manera pues construir y formar una sociedad mucho más incluyente en donde la igualdad sea una realidad no solo en el papel como decimos hay un jurista italiano que es Luigi Ferragli que decía que la igualdad como derecho no desaparece a la desigualdad en los hechos el que esté escrito en una ley que todas somos iguales todas las personas somos iguales no significa que en lo material realmente todas lo seamos todas lo seamos entonces aquí también destaco en tomar en cuenta esta interseccionalidad yo lo decía tomar en cuenta nuestras diferencias para encaminarnos y encauzarnos en esta igualdad sustantiva entre todas las personas entonces de nueva cuenta muchísimas gracias a nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación agradecemos a todas las personas que están viendo este conversatorio y nos vemos muy pronto muchas gracias gracias